¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Draxium y se viene a su nuevo vídeo. Estáis viendo esto yo creo que a las 10 de la mañana. Ya debería estar disponible el primer parche, el primer hotfix pequeño para Victoria 3. Si estáis viendo esto, ¿vale? En plan, esperemos que sí. Y esto no quiere decir que no vaya a haber más hotfix de camino, ni mucho menos. De hecho, el jueves, estáis viendo esto el miércoles, mañana jueves día 3. Deberíamos tener un diario de desarrollo en el que nos van a detallar un roadmap, un mapa de objetivos o de cosas que quieren hacer a priori para el juego, de qué cosas van a priorizar, corregir, etc. Ya sabéis que el juego tiene numerosos problemas, etc. Aún os debo un vídeo un poco dando mi opinión, etc. Pero bueno, de momento, el primer hotfix que tenemos es este, es la versión 1.0.4. La versión actual del juego es la 1.0.3. Así que bueno, sin más dilación vamos a comentarlo. Y bueno, vamos a ir leyéndolo y si veamos si algo especial, pues lo comentaré, ¿no? En primer lugar, la pequeña burguesía ahora le va a importar los salarios del gobierno. Es decir, que entiendo que si empezamos a bajar los salarios del gobierno en la pequeña burguesía se va a enfadar. Así que si es muy importante en vuestro país, pues esto significa problemas, ¿vale? Golpear los salarios del gobierno ahora, reducir el prestigio. Por lo visto los burócratas le comentan a las Naciones Unidas que les has bajado el salario. Bajar los salarios militares ahora reducirá el ratio de entrenamiento. O sea que es una putada bajar tanto los salarios militares como los salarios de la burocracia. Esto es una putada grande, pues porque es típico elemento que yo al menos solía bajar al principio de la partida porque te da un poco igual a quién enfadabas. Y te venía muy bien ese dinerito extra. Así que ahora vamos a tener que pensárnoslo dos veces para hacerlo, ¿no? Vale. La esclavitud de deuda. Que bueno, creo que es un tipo de esclavitud. Ahora te permite esclavizar poblaciones de riqueza hasta nivel 9. En números reducidos por cada punto de riqueza. Reducir el máximo número de poblaciones esclavizadas cada semana por la esclavitud de deuda. El 5% antes de lo que el 5% de la población del Estado. La esclavitud de deuda ya no va a esclavizar poblaciones adicionales cuando los esclavos sean un 20% o más de la población del Estado. Bueno, cambios un poco la esclavitud de deuda. La que yo sinceramente no he usado mucho, así que no sé lo que significan. Hemos tocado un poco las granjas de subsistencia en las poblaciones descentralizadas para que las poblaciones africanas no empiecen a niveles de pasar mucho. Vale. En política han incrementado la probabilidad de que aparezcan movimientos progresistas a lo largo de la partida. Los movimientos de preservación ahora van a tener un mayor efecto para estalear la ley, es decir, para que la ley se quede quieta, que no avance ni retroceda, haciendo que sea más difícil aprobar aquellas leyes a las que se opongan los grupos poderosos. Bueno, pues, más complejidad para aprobar leyes. Los movimientos políticos a favor o en contra de los principios del gobierno y de cambios en la esclavitud, ahora van a ser más radicales. O sea que probablemente con esto se acabe el meta de Estados Unidos de prohibir la esclavitud en el primer año y de evitaros la guerra civil estadounidense. No tenía mucho sentido, la verdad. Así que es algo que me alegro que cambien. En general, no juegas con muchos países a hacer estos cambios de primeras y los cambios en principios de gobierno es algo que haces hacia el final de la partida. Así que es un cambio que personalmente no me importa. Por cierto, vamos a mirar después de este post unos cambios que tienen previstos para el juego que van a llegar con alguna versión futura, ya veremos cuándo. Esperemos que pronto, ¿no? Y al que penséis también. Bien, reducido el efecto base del rasgo de inteligencia de propagandistas de 50% a 25%. Si no me equivoco, este rasgo lo que te daba, no lo sé del todo seguro, pero creo que el rasgo este lo que te daba era que atraías más la migración o algo así. Entonces, era muy bestia. Me alegro que lo nerféen porque creo que era súper bestia esto. Si es lo que estoy pensando. Y ha reducido el efecto de garantizar libertades alealistas y en el crecimiento de radicales. De libertades garantizadas. Creo que esto es de libertad de conciencia y tal. Tiene menos efecto en el crecimiento. Tiene sentido, supongo. Colonización. Vale, los alzamientos de nativos ahora van a tener un incremento defensivo a sus capacidades de combate, principalmente defensivamente, ¿no? Vale, esto me extraña porque, ok, está bien que los nativos puedan defenderse un poco más, pero es que apenas tienen tropas o no tienen tropas directamente. Entonces, no entiendo muy bien este buffo. Yo lo que entendería es que fuesen más cantidad de gente, pero que sus capacidades fueran las mismas, ¿no? En plan, normalmente les partes la cara a los nativos, hagas lo que hagas. Rollo que podría literalmente no haber nativos y daría igual. Pero a ver, al menos, representa que hay nativos resistiendo y luchando contra la ocupación, ¿no? Local me gusta, pero que tengan un buffar con su defensividad. XD, ¿no? Tenía que haber más cantidad, en mi opinión, pero bueno. Lo cual tenía impacto, ¿no? O sea, tenía como más sentido porque estarías tomando como menos territorio, o sea, menos población, gratuitamente. Porque estarías matándolos. Tenía más sentido bajo mi punto de vista, pero bueno. Reducía la probabilidad de alzamientos nativos sucediendo cuando en provincias que ya estén colonizadas, ¿vale? Cambios a la IA. La IA ahora se va a echar menos veces atrás en las jugadas diplomáticas, o va a tener menos probabilidad de echarse atrás. La IA tiene más ganas de no irse a jugadas diplomáticas, ¿cómo? Si así meten hasta en la sopa, tío. Y se van a meter aún más en jugadas diplomáticas. La IA se va a intentar convencer con más frecuencia países para que se van a ir a su bando si se ven superados en una jugada diplomática. La IA ahora está mucho más centrada en tomar estados adyacentes y conquistar áreas contiguas en general. Supongo que esto también se aplica a tus ejércitos. Digo yo, ¿no? Porque al fin y al cabo lucha por ti la IA, ¿no? Ya han incrementado la agresión de la inteligencia artificial contra países por reconocer una vez allá en desbloqueando la misión civilizatoria. Colonización. ¿Han incrementado la tendencia de la IA de meterse en alzamientos nativos un poquito más? Vale, interfaz. Ok, a ver qué tocan de la interfaz, porque esto me interesa bastante. La interfaz para mí tiene uno de los grandes problemas del juego. Han incrementado las... han mejorado las predicciones de beneficios cuando construyes edificios para mostrar datos más exactos y más útiles. Bueno, menos de una piedra, supongo. Espera... en general es que esperamos muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, esto como pequeño parche, que es lo que es, pues supongo que no está mal. ¿Corecciones de bugs? Bueno, hay bastantes, ¿no? Vaya, bastantes... bueno, no hay muchísimos, pero bueno, hay unos cuantos... unas correcciones de bugs, incluyendo algunas del tutorial, supongo que van a faltar muchos, muchos de corregir. En concreto han corregido bastantes craseos. Mira, por ejemplo, el comercio. Otro craseo que saltaba cuando clicabas el botón de movilizar todo. Todo esto está bien, ¿vale? Son mejoras en general. No es nada muy tocho, ¿eh? Un parche muy, muy pequeñito. Es pero algún pelín más gordo, si os soy sincero, chicos. Supongo que esto dejará frío un poco a la gente. Pero os animo a eso, a estar pendientes del diario desarrollo de mañana. A ver qué nos cuentan, ¿vale? Vamos a echar un vistazo, por cierto, a algo que quiero que veáis. Un par de teasers que han puesto los desarrolladores en Twitter, para que veáis cosas que quieren introducir en el juego. En primer lugar, tenemos este, ¿vale? Dice, ahora que hemos lanzado Victoria 3, el equipo está trabajando para corregir errores y, bueno, solucionar lo que estáis comentando, ¿no? Una de las cosas que estamos tocando es la legitimidad, aumentando su impacto y haciendo que la participación de votos en asuntos del gobierno importe más, especialmente para aquellas leyes democráticas, ¿no? Es decir, especialmente en aquellos países con leyes más democráticas. Es decir, que en función de lo democrático que sea tu país, en función de cuántas personas le estés dando acceso al país, más impacto va a tener el nuevo sistema, en el que, por lo que veis, hay grados de legitimidad en el gobierno y, en función de lo legítimo que sea el gobierno, pues más impacto, más fuerza tendrá la población en los votos, ¿no? Bueno, bueno, estamos viendo cosas como que un gobierno bajo, pues no te va a permitir, un gobierno muy legítimo no te va a permitir mantener leyes y van a ser muchos radicales del descenso del estándar de vida, mientras que un gobierno muy legítimo entiendo que sea lo contrario, reducirá mucho los radicales del incremento de vida, ¿no? Lo cual puede ser muy positivo para ayudarnos a jugar un poco con los radicales. Y un poco en este aspecto han puesto otro tuit, que es este, que dice que otra de las cosas es que están mirando equilibrar las leyes de tolerancia para que sean un poquito más interesantes, sobre todo, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, el juego ya sabéis que el método ahora mismo es ser muy tolerante, intentar tener una democracia liberal, una democracia liberal, ¿no? Muy tolerante, ha abierto a todo el mundo, etcétera. Entonces, para darte un poco más estilo, como otros estilos de juego, las leyes más restrictivas, por ejemplo, el etnoestado, la religión estatal, obviamente la religión estatal es mucho menos abierta que la libertad de conciencia o la separación total, ¿no? Como estáis viendo aquí. Pues estáis viendo como, por ejemplo, la religión estatal, a la gente que sea, que esté aceptada en tu estado, que sea de religión aceptada, va a reducir los radicales y va a aumentar los lealistas. Y lo mismo con las otras leyes, como la de un estado, ¿vale? La gente que esté aceptada dentro de tu estado, pues va a estar más aceptada. Y bueno, estos son cambios que no van a estar disponibles con el parche de mañana, de hoy, perdón, que lo estáis viendo hoy, pero que van a estar, en general, me parece que son bienvenidos para el juego y que habrá que ver cuando los incorporen, ¿no? A ver si con suerte, pues mañana nos dan ya alguna fecha o algo de cambios más profundos. Venga, poco más que comentar, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.